Las declaraciones fueron ofrecidas por Ramón Orlando, alias Lolo, quien está señalado como el autor material del robo en la banca Kenny, ocurrido la pasada semana, donde sustrajeron varios objetos, incluyendo dinero en efectivo. El robo de la banca Kenny en la calle 4, esquina 9, yo caí preso hace una semana por eso, me investigaron aquí, me solitaron, y hoy nuevamente, yo estando en mi casa, vuelven y me buscan por el mismo caso, sin yo hacer nada. ¿Y qué estaba frente a este sentado? Ajá, aquí me retuvieron casi tres días, me soltando, me tiré al cielo. Entonces hoy estoy sentado en mi casa, y vuelven y me traen, y yo quiero que me dejen tranquilo, porque yo no quiero problemas. ¿Cuánto nombre? Ramón Orlando, y me dicen Lolo. Yo me tragué en la otra semana, al día del día, ahí mismo fue que me mandó aquí, y hoy me buscan. NTN, Joanny Paulino.